¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas pelotas que son, hermano! ¡Muchas pelotas que son, hermano! Él en la cama de vuelta Hoy Gonbez ¿Tenemos que te han entrado o no le fue? Salud Ahí te dan cuenta que no hay sex ¡Mierdes Ligasoldo! ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! Es la que hace para no haber ido Los que ganó todo No venís mal ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bueno, vamos a probar el sonido. Hacemos tres temitas y les vamos a cantar para el cumpleaños vamos a hacer felicidades, ¿sí? ¡Hacen a ver! ¡Vamos a probar cómo sale! ¿Sí? ¿Ustedes no dicen que sale mal? ¡Eh! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mateo Cayetano, Salvatano Yo siento que te habia esperado Ni a la plaza del maizón Me dedico a ser pa' tu guay No te haré pa' crecer en pa' tu bolsa Y salimos caminando Por el monte de tu alabanza Lo pego después del amor Y me diste una esperanza Cuidado vos mi cortillo Hasta noche del costado Por el amor con tu carmón Y no entiendo que te esperado La 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 Alguien que te pregunté que no pudiste ir para Sabiendo tu pesito, sabiendo si con el chasto En la cara te diste mal, ven a pegar tu aparato No me pegues con el grito y te agradecí el patrón Al poco, ven que a verte, alguien que a tu amor ¡Vaile, baile, baile, baile! ¡Vaile, baile, baile! ¡Y si te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver ¡Y si te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver! ¡Vaile, baile, 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 baile ¡Gracias! 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 Cuando pensaba que tu amor me se había olvidado Hoy me apareció y me faltas para el pasado De mis amigos te graban la canción Y ese brillante que a mi amor no había pasado Me duele mucho en este día Y más si estás en otro brazo con la mía Me aporté como uno que no sabía Hoy me da cuenta que te quiero todavía ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 Un lobo del ponte, pido lequila, con r쉬ado, con ronde la baja, tiene fijaado, jayado, jajado y de la asamblea, tiene fijaado personal del amor. Con el hilo se ve que me acababa la historia Cuanto recuerdo de los ojos en el punto de la vida En la tanda por encima que el lado de la cama Yo siempre recordaba que con algo de estancia Que el tiempo y la distancia Que mi hija se fue a mojar ¡Ven! 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 Cuelta por encima que el voz que se le sienta Y si uno a los dos lo agarrase del montón A la galleta colgada El pica y seguro que pronto la colgada Y la galleta y su boca ¡Ven! 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 ¡Ven La muerte, la muerte, va a faltar que si no te se muere, que no es Y yo no la muerte, no es el suelo Y así, que las piernas van a quedar, que no es la madre que yo te voy a cantar Y así, que las piernas van a quedar, que no es la madre que yo te voy a cantar Y así, que las piernas van a quedar, que no es la madre que yo te voy a cantar Y así, que las piernas van a quedar, que no es la madre que yo te voy a cantar Por más que sea chiquito Tengo la voz muy alta Si se vende que suena en alto Ponete Juanito Y a todas las familias de Juan Esto me tengo Me he hecho a mano mi vida ¿Y saben qué? De chiquito soy uruguayo Vine acá a los 15 años Y mi papá me escuchó la total De noche y día Meta cabeza Promo y no sé qué más Y tabaco o sea Me hice escuchar el chamané De 15 años Hasta que se me fue Y cada vez que escucho el chamané Para mí es mi vida Y ya lo escuché Porque En tu casa Que tu papá Juan El 80 de la abuela Que también trajiste el chamané cero Y fue el amor de mi vida A esta gente le digo Gracias por su Por eso Su canto Su guitarra Y su arte Su arte Mira Qué herida Mira Si me hago un eco Si no es un burde de garibola Llego a trabajar el niño de otro Agarro mi celular Y me he hecho el fuego Y es chamamé hasta la nueva mañana Arriba por las cuatro Y no me quejo Pero chamamé es mi vida Gracias Juanito Feliz 70 años papá Amigo del alma Del corazón Te doy gracias Gracias por el cambio Y gracias por este momento Somos muchos amigos Falta algunos Algunos se fueron de viaje Para el cielo Para estar con Dios Pero siempre están en nuestro recuerdo En nuestra mesa de truco Porque Dios así lo quiso Que estemos siempre juntos A todos les digo Sean parientes, amigos De Juan Su familia Que esto es inolvidable Siempre está fiesta Junto a esta familia Jamás nos olvidaremos Porque siempre estaremos juntos En paz Alegría Alegría Y siempre Con esta música querida Que no la vamos a olvidar Como siempre Va a estar en nuestro corazón Y es que no me digan Un abrazo mundial Y se va a las ¡Fue el cumpleo, Febo! ¡Va a liberrarlo en casa! ¡Suscríbete al canal! Amoriza de la tarde, que da una cancha de caña, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. Amoriza de la tarde, que da una cancha, y un bando que apuntó en la sierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Amosito Salmice Yo me puse a recordar Esa tarde que me hermosa Que tengo yo sin verga Me ha encantado tu mirada Me emociona mucho más Me dije tímidamente Lo que te fui de gritar Me pregunté por tu nombre No me lo quisiste dar Me dijiste que venía Pero para que tu actuar Luego caí a la noche Salimos a caminar Y de la casa nos quedamos A mirar el peligro A San Luis quiero volver Y encontraré una vez más La decena me pará Que por quizás en la ciudad San Luisito me brinda Tener en mi corazón Porque en esta guerra Vamos a encontrarme Mi amor O bien, por lo que queréis Lo que me pasamos Lo que se peguen A mi corazón Bustado El dolor Un poco artificial, un poco de atrevimiento de empezar a tradicionar De esos besos que no tengo, jamás no voy a olvidar Un 25 de agosto, en la fiesta patronal A San Luis quiero volver, encontrarte una vez más Tal vez en algún parámetro, o quizás en la ciudad San Luis con perro, no te dejo de mi corazón Porque en esta tierra, no se reponte a mi amor ¡Vamos! ¡Aplausos para las bailarinas! Bueno, vos que traigo y toquete, me gusta Mira lo que me da Wishpot, eh ¡Gracias! ¡Sí, eh! ¡Ahí vamos a hacerle mitirle el pato! ¡Yeah! ¡Aca vamos a levantar ninguno! ¡Ahí te has puesto una palpa domesticada! ¡Aca vamos a cantar bis! ¡Eh! ¡Aca va! ¡Cómo es! ¡Aca a la galera se sabe, a la Regardless! ¡Aca voy allá! ¡Bes! Por favor! La Biblia ¡Inclinando yo voy allá ¡Aca, Antín! ¿ tañamos! ¡Vamos aquí, chas! A ver, la Biblia te tengo ese Com la Bola es Bueno ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 lleno de amor, sin un momento de hallar, por eso tienes que saber, que sin tu pensamiento, a mi puro sentimiento, que me sentiste que volví a vivir, en la patina, sin un trabajo y en la sed, porque todo es que te nace vivir, sin tu querer. El campo es mirado, también el mar chiquillo, las calles de corriente, que están con mojón, formaron un pajar para los que no son, aprecian los balones, dejó cuando la ropa, un pajar para los que no son. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés Marín, acordeonista bajista, chofer Vista Herrera también se integró hace poco con nosotros, andamos recorriendo los hermosos caminos de la música del litoral él sigue con su música, con la cumbia la torival, combo mix y las colomberas ahí en YouTube van a ver el hombre que lleva el teclado nosotros lo hacemos tocar aquí lo que le tiramos el bajo le tiramos la guitarra, le tiramos la guitarra bueno de los padres de la Ángela, de la provincia del Chaco José López, les ponemos algo musical hace casi 20 años que andamos juntos en la brecha, dentro de los dos caminos de la música, recorriendo distintos caminos de escenario la música nos llevó por distintos caminos y por los otros, por los malos también hoy andamos recorriendo la música y bueno, quiero presentar a todos nosotros, Orcasito Lula como dijo él, hace un rato ganamos juntos de los padres de Santiago la de Santero hace poco han venido por sus pagos la verdad que es muy lindo Santiago bueno, vamos a hacer entre amigos y chamamé a ver si sale vamos a hacer un último tema a ver si nos vamos porque ambos tenemos que trabajar el señor tiene que volver enseguida de verdad, esto es así hoy hicimos un lugarcito para poder llegar a ver si le sirve a la una estamos mirando es lo que nos gusta y bueno, muchas gracias por el seguimiento gracias por los seguidos que Dios a la vieja de Mochana con otro gil lo mira a todo uno de ustedes que se encuentren con saludo, buen trabajo no dejen de visitarse de quedarse, de pelearse pero bien, si pero no se abandonen por favor y esto es lo lindo dejamos de darle dentro de los felices tomando mi camara gracias en directo gracias porque entonces como decían que en neighbor se levantan con enero de médico entonces ¡Gracias! 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 ... ¡Todo lo de vuelta! ¡Todo lo de vuelta! ¡Vamos! ¿Aquí está parado? ¡Eh! ¡Parado! ¡Así, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la plata! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El viento suelo a la venta, en los bandidos de canto, ahí encuentras los paisanos, no hay pena de la roquilla, que se ha ido y dolor. Los perros son unas largas, que hasta solos suelen hablar, no hay pa' llenar entre las viejas de mojar, cuando se oyan a los perros, que enciende la oración, a los peores paisanos, porque dicen que el juez se confiere en la risa. ¡Bien, gui bien, gui bien! ¡Bien, gui bien, gui bien! ¡Gracias! ¡Artenemos! 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 ¡Un! ¡Gracias a todos! Bueno, un pedido especial, felicidad de un millonario blanco, vamos, ¿sí? Nuevamente levantamos, feliz cumpleaños, ¿sí? Ahí está, pedido de dios. Eso. Vamos, los últimos, con eso ya llegamos. ¡Gracias a todos! Que todo el día me vende siempre a felicidades Y el ser hermoso de ti me querrá Alegre siempre en su corazón Será un milagro, no da su vida Lo dejo acá de realidad Y que su sueño también nos iba Conviendo esa felicidad Felicidades en este día Que su destino te invente siempre a felicidades El ser hermoso de ti me querrá Alegre siempre en su corazón Será un milagro, no da su vida Lo dejo acá de realidad Y que su sueño también nos iba Conviendo esa felicidad Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan malditos Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan malditos Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz De la invitación Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Que nos cumplan feliz Muchisimas gracias Así nos despedimos ¡Una! 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 ¡Una Y aquí nos haremos a la colorita de Artur Ivald Estamos poniendo todo en él con todo el gigantón Es el grupo musical que tiene Andrésito, ¿sí? Artur Ivald se llama ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! Muchos años han pasado Los amigos se dan caerías Era distinta la vida cuando hasta el mundo se echaba Una buena venterada recortada en la traguera Era una fructicia que era que le agresan poder Cojo un ranteado, compañero Mi bolsa de la tierra está Sonido de todos servan como sequestras Power, esa poe ha hecho Estiración de los grupos Y aquí noschuckleson Illuminados de la tierra Él essel shall mean en ella Él es el arco de la tierra incluso a cual piensa str Barcelona ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! Y se ha formado la maestrita, ¡vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como dice esa rosa, falsillo Corriendo los caminos de mi hermoso litoral Pulándome sin igual, sin estrecha de mi indagén La cura no tola por siempre, en el pecho te llevaré Y cuando yo no me pide, estoy tejiendo caro Porque no puedes ir a alguien, nunca no me lo he dado Ahora después de siempre, en mi pecho te llevaré ¡Eso! 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 ¡Eso Gracias. 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 Gracias.